Y no quiero decirte adiós, chiquitita Tú sabes la falta que me haces No puedo respirar sin aire Tú eres lo más importante Con nada puedo compararte Y no quiero decirte adiós Como si nada te decidiste No te interesa que te explique Piensas que te fallé y lo dices Si fue el pasado o el presente Es mejor decirte adiós No vas a ser de nadie Por siempre serás mía Y aunque se acabe el mundo Te amaría en otra vida No puedes ser de nadie Pero siento que acabas con mi vida Como si nada te decidiste No te interesa que te explique Piensas que te fallé y lo dices Si fue el pasado o el presente Es mejor decirte adiós No vas a ser de nadie No vas a ser de nadie Por siempre serás mía Y aunque se acabe el mundo Te amaría en otra vida No vas a ser de nadie Por siempre serás mía Y aunque se acabe el mundo Te amaría en otra vida Te amaría en otra vida No vas a ser de nadie Te lo advierto que Acabas con mi vida No vas a ser de nadie Gracias por ver el video.